Bueno, ¿por qué dijimos que no era conveniente apoyar el proyecto de la venta de UNE ayer? Recordemos que habíamos hecho unas condiciones bajo las cuales se pudiera aprobar el proyecto de la venta de UNE. Planteamos las condiciones, pero empezaron las trampas. Primera trampa, aparece un artículo, el numeral sexto en el proyecto de acuerdo, que desvirtuaba las condiciones. Cuando expresamos que había una trampa, se echaron para atrás, quitaron el artículo sexto. Quedaba muy claro que había que crear un proyecto estratégico de empresas públicas de Medellín. Vino la segunda trampa, un boletín de prensa del alcalde de la ciudad diciendo que iban a invertir ese dinero en quebradas. Esos no son proyectos estratégicos, segunda trampa. Y al final, tercera trampa. Ya empezaron fue a insultar al Centro Democrático. El alcalde se fue a lanza en riste contra el Centro Democrático diciendo que el Centro Democrático no quería la ciudad, que no era sino personalista y que había que derrotarlo. Daniel Quintero Calle, el Centro Democrático se respeta y es serio. No hay confianza en Daniel Quintero Calle. Por lo tanto, no podíamos aprobar la venta de UNE para que la administre un señor en el que no tenemos ninguna confianza. Ni un peso para Daniel Quintero Calle. Me amenaza el gerente de empresas públicas de Medellín y el alcalde de la ciudad en denunciarme penalmente por haber expuesto la trampa que se estaba preparando desde la junta directiva para hacer un aporte extraordinario de un billón de pesos en pleno año electoral para que Quintero pudiera ejecutar. Me corresponde como obligación, como representante legal y que he estado en los espacios que él cita pues instalar la correspondiente demanda por injuria y calumnia. Y yo le quiero mandar la razón que aquí están todos sus secretarios de despacho y aquí está el personal de empresas públicas de Medellín. Que me digan el día y la hora en que van a interponer esa denuncia para acompañarlos a la fiscalía a que me denuncien. A que me denuncien. Pero haber logrado exponer la trampa que le iban a hacer a la ciudad de Medellín y el conejo que nos iban a hacer para coger un billón de pesos y utilizarlo en todo el año electoral que todos sabemos para qué lo iban a terminar usando lo hago con todo el orgullo. El 22 de julio de 2017 en un evento que hubo en Angelopolis que se llama el Encuentro de Dirigentes del Suroeste en ese encuentro de dirigentes del suroeste del 22 de julio de 2017 estaba Daniel Quintero que era en ese momento viceministro de las TIC y yo era senador de la república él estaba sentado en primera fila con séquito suele suceder porque entre más grande el séquito más grande la inseguridad personal y se me acercó y me dijo que quería apoyar a Luis Alfredo Ramos para la presidencia de la república en ese momento a mí me llamó mucho la atención éramos opositores a ese gobierno y dije aquí hay una persona que no es coherente y no es seria en sus posiciones políticas que se acomoda según vaya siendo el evento y el escenario y creo que muestra mucho la personalidad de alguien que se ha dedicado a dividir la ciudad a dañar la ciudad y sobre todo a través de la corrupción desmoralizar la ciudad yo por eso quiero hoy en nombre de la ciudad hacerle 0 y 7 preguntas le va a hacer 7 preguntas a Daniel Quintero de las que no le hacen los medios de comunicación preguntas que no ha respondido y a los que le debe en nombre de la ciudad una respuesta seria, clara y concreta a las mismas y comienzo la primera es como una persona y ustedes pueden ver esto públicamente incrementa su patrimonio personal entre el año 2019 y el año 2020 incrementa 570 millones de pesos a pesar de tener ingresos lo dice en sus propias cuentas de 318 millones de pesos como explica un incremento patrimonial de esa manera solo con su salario como alcalde de Medellín una segunda pregunta para Daniel Quintero en nombre de la ciudad ¿cómo paga él por su vivienda? porque tienen y su esposa no trabaja un préstamo de cientos de millones de pesos y a pesar de no trabajar pagan mensualmente una cuota a una empresa financiera en la ciudad le queremos preguntar a Daniel Quintero si durante la pandemia mientras toda la ciudad estaba encerrada él estuvo en fiestas en la casa de un exconsejal de esta ciudad le queremos preguntar a Daniel Quintero por qué se ocultaron donaciones de Henry Paul y Son Gómez Montoya el representante legal donaciones a la campaña representante legal de la Corporación Colombia Avanza que ha recibido en contratación directa por esta alcaldía 34.160 millones de pesos queremos preguntarle a Daniel Quintero por qué utilizando viáticos de 3.520 dólares pagados con recursos públicos para un supuesto viaje a Barcelona, España entre el 15 y el 20 de noviembre de 2021 terminó en Miami durante dos días en eventos sociales en esa ciudad queremos preguntarle a Daniel Quintero cuántos han sido los gastos de su despacho por efecto de lo que se conoce como fondos comunes fondos comunes que pagamos entre todos los ciudadanos y que dentro de esos gastos se han ido básicamente a comidas y bebidas alcohólicas como gastos personales y queremos preguntarle a Daniel Quintero queremos preguntarle a Daniel Quintero qué se siente ser el alcalde más odiado de la historia de Medellín gracias, queremos preguntar qué se siente después de ser alcalde de Medellín ser electo alcalde de Medellín no poder salir a la calle por el temor a ser chiflado o a que le griten en muchas comunidades fuera Quintero y por último queremos preguntarle qué se siente utilizar recursos públicos para atemorizar contratistas para comprar bodegas para que a través de un falso sentido del liderazgo se termine alabando la corrupción la improvisación y toda la administración de Medellín nosotros no nos vamos a callar frente a la corrupción de esta administración a nosotros no nos van a atemorizar contratistas que los obligan a venir a las barras a torear a una persona que lidera una administración corrupta a nosotros no nos intimidan arengas falsas porque lamentablemente solo los recursos públicos de Medellín no nos vamos a dar intimidar ni por gritos ni por arengas y menos de personas que lamentablemente las obligan las intimidan a través de los contratos de alcaldía a mantener una posición política los consideramos y entendemos que lamentablemente muchos de ustedes tengan que tener esa agresividad por cuenta de esa falsedad que nos intentan inculcar en la ciudad pero diremos lo siguiente seguiremos denunciando la corrupción sin temores sin miedos a pesar de las persecuciones a pesar de todas las falacias a pesar de las bodegas en redes sociales Medellín necesita saber cómo se están destinando sus recursos públicos y por qué se están yendo a bolsillos del alcalde de Medellín de muchos de sus secretarios a pesar del silencio de los órganos de control a pesar de las arengas de contratistas obligados a pesar de que la ciudad con sus peores indicadores sociales aguantando hambre en muchas comunidades con la desnutrición crónica en los niños de Medellín con la mayor deserción escolar en su historia con los peores puntales en las pruebas a ver todo eso está pasando mientras acá se roban los recursos en la alcaldía y en las entidades descentralizadas seguiremos denunciando sin temores seguiremos denunciando a pesar de la persecución seguiremos denunciando cada una de esas actuaciones con la frente en alto con valor civil porque no le tenemos temor a la corrupción las vamos a derrotar cueste lo que cueste y ojalá algún día nos respondan esas siete preguntas que muestran el abuso de poder la corrupción y no tienen respuestas y son cosas que nunca nunca sabremos la verdad vamos a atacar esa corrupción insisto sin miedo cueste lo que cueste y nos van a intimidar lamentablemente con recursos públicos a través de bodegas y a través de contratistas atemorizados y gracias